Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa, quien les habla Hernán Belandia, médico cirujano dedicado a la estética de hace mucho tiempo. Hoy el tema será acerca de la celulitis, entre comillas celulitis, porque realmente lo que significa una celulitis es la inflamación de las células. Vamos a hablar de un problema que se llama paniculopatía edematofibrosoesclerótica, mal llamada celulitis, y es aquellos gorditos que se ven normalmente en los glúteos, bueno, frecuentemente en los glúteos, en los muslos, a veces en el abdomen, en los brazos, que le causa mucha incomodidad más que todas las mujeres, porque es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Este proceso se da, pues, a través de la fibra de la piel, tenemos tres capitas, la epidermis, la dermis, que va en la mitad, y la hipodermis. Por debajo tenemos un tejido conectivo y una capa de grasa normal, ya en la parte más profunda, y después viene el músculo. Allí existen los adipocitos, que son células grasas que se encuentran por debajo de la epidermis. Este proceso se da en el momento en que, es decir, el adipocito se acomoda y tiene una secuencia por debajo de la capa de la dermis, de la epidermis y de la hipodermis, que va a servir de protección, va a generar calor, va a generar acumulación de energía, tiene una funcionalidad. Pero resulta que, con el consumo de algunos alimentos, con que la persona suba de peso y disminuya de forma exagrupta, es decir, que no tenga unos buenos hábitos, va a generar algunos cambios drásticos en esta parte de los adipocitos. Entonces, esa parte va a generar, primero, unos lóbulos de grasa envueltos por las fibras conjuntivas que convierten en macronódulos. Después, los macronódulos de grasa se alteran, también alterando la circulación sanguínea y hace que se retenga el líquido empujando hacia afuera la epidermis. Por eso se ven los bultitos sobre la piel. Luego, las fibras conjuntivas envejecen y se retraen tirando hacia el interior algunos puntos de anclaje. Su resultado es el efecto conocido como piel de naranja. Entonces, observamos los glúteos, sobre todo, los muslos, la parte de las pistoleras o conejos, que le llaman, como se marca, la piel, generándose unos huecos, unos vacíos y eso es ya una fibrosis del tejido conectivo y de los adipocitos. Posteriormente a esto, se empiezan a generar como unas fibras en triglicéridos que hacen parte del sistema graso que hace que se vean las profundidades, entonces se ve como la piel de naranja. Entonces, en algunos puntos hay tensión, en otros no hay tensión, no hay una homogeneidad en el tejido. A esto se le conoce como celulitis, pero realmente su nombre, como les decía al principio, es una paniculopatía de dematofibroso-esclerótica, o PFE. En las mujeres es mucho más frecuente, como les decía, que en los hombres, pero no quiere decir que en el hombre no se dé. Un hombre que generalmente tiene la tendencia a ser obeso y de pronto por alguna razón comienza a perder peso, se le comienza a formar celulitis. Así no pierda peso también, en algún momento en su vida va a comenzar a acumular la grasa, se va a comenzar a generar el tejido conectivo, va a comenzar a generar estos nódulos y va a generar la celulitis o la PFE. Pero es más frecuente en las mujeres. Los sitios más frecuentes son los glúteos y las piernas, los muslos, la parte posterior y hay algunas mujeres que lo hacen desde el abdomen hacia abajo, incluyendo los brazos. Esto tiene un tratamiento, claro que tiene tratamiento, pero primero hablemos de las causas de este tipo de problemas. Este tipo de problemas se da primero por el consumo excesivo de alimentos que se acumulan en el organismo, como las grasas, como los azúcares, como los lácteos, como este tipo de productos como los arroces, por ejemplo. Algunos cereales, a no ser que sean a base de salvado, que son las cáscaras, pero hay algunos cereales que también producen grasa, como el maní, como este tipo de semillas, que van a producir mucho más grasa y si el organismo no la utiliza produciendo energía para la actividad que está haciendo la persona, se va a acumular sencillamente como reserva. Y es lo primero que hace. Si no se utiliza, no se elimina, sino que se reserva por si acaso. Esto tiene un tratamiento específico. Muchos tratamientos se pueden utilizar. Hay unos que son desde la parte estética o fisioterapéutica y los otros son desde la parte médica. Hablemos un poquito de la parte estética, que es lo que mayor frecuentemente se utiliza. Hay uno de los tratamientos especiales que es la termoterapia, en donde la persona llega, la colocan dentro de una manta térmica. Genera un calor más o menos entre 27 y 30 grados centígrados. Este calor hace que se la adiposito ablande un poco y debe ser ayudado posteriormente con algún tipo de masaje, algún tipo de ejercicio de la paciente que ayuda a acomodar un poco esa grasita que por el efecto del calor se va a ir aflojando. Entonces tenemos otro tratamiento que es el drenaje linfático que va a ayudar a la termoterapia, que es uno de los masajes muy suaves, activando los ganglios linfáticos y las cisternas linfáticas para que se ayude de esta forma a eliminar la grasa que está acumulada de una u otra forma en el organismo. Entonces prácticamente el drenaje linfático lo que va a hacer es limpiar y ayudar a eliminar las grasas hacia las zonas de desecho. La eliminación de estas grasas generalmente se da el 7% en metabolitos de orina, el 23% en materia fecal y el 70% en forma de respiración eliminando el dióxido de carbono, que es el producto final de la producción de energía de cada una de las células que conforman el cuerpo. Por eso el ejercicio es demasiado importante y se debe tener una actividad física mínimo 30 minutos, 45 minutos si es solamente caminar, pero una marcha rápida y sostenida. O algún tipo de deporte como el ciclismo, natación, hay infinidad de deportes que se pueden mantener por 30 minutos que generan un gran beneficio para la eliminación de este tipo de energía producida por la grasa acumulada. Tenemos la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una emisión de una frecuencia que genera calor en el organismo y va a producir casi el mismo efecto, un poco más profundo que la manta. Entonces genera calor, rompe los adipositos, se vuelven a reacomodar y disminuye muchísimo la mal llamada celulitis o el PDF. Tenemos algunos tratamientos también basados en láser o ultrasonido. El ultrasonido es utilizado en las ecografías, pero el ultrasonido que se utiliza en estética tiene un rayo un poquito más fuerte y más corto, no se necesita tanta distancia. Generalmente al cambiar la densidad, choca, rompe el adiposito y él se vuelve a acomodar. También de esta forma rompe los canales de triglicéridos y ayuda a que se libere el líquido que está contenido generando la fibrosis precisamente del tejido y por ende disminuye hasta un 80% la piel de naranja. Tenemos también la crioterapia que a base de unos colchoncitos se congela, se pone, son muy fríos, se colocan en los sitios donde está la celulitis, al congelarse se fibrosa, se pone más durita los adipositos y después con un masaje suave se rompen las fibras y recupera el tejido o solamente se hace la crioterapia como un tratamiento secundario a los anteriores que les he nombrado. También tenemos terapias subdérmicas, algunos con unos aparatos que generan micro vibraciones específicas y profundizan, por eso se llama subdérmica porque las vibraciones llegan por debajo de la dermis y las otras son la vacunterapia o las cápsulas de Slim que funciona también ayudando a recoger el tejido, hace que se rompan estas fibrosis de los adipositos, los canales que se han generado de triglicéridos y vuelve a reconstruirse mejora la apariencia tanto de la pierna como de los glúteos. Dentro del mercado también existen infinidad de tratamientos a base de cremas, geles, lociones, en fin, incluso terapias con algunas sustancias naturales hechas en casa como por ejemplo cremas a base de miel y guanábana o café y en fin, hay infinidad de productos que ustedes pueden encontrar en internet que sirve para el manejo de la celulitis y se pueden preparar en la casa. Que sean muy efectivos, de pronto sí, pero a muy largo plazo porque se necesita un poquito más de tratamiento que es lo que se logra con los aparatos que les nombré anteriormente. También dentro del tratamiento de esta fibrosis tenemos ya, pero los realizados por médicos específicamente, nosotros tenemos algunas terapias a base de dióxido de carbono como la carboxiterapia, por ejemplo, esta carboxiterapia es un gas que se inyecta de por debajo del tejido celular subcutáneo, rompe los tejidos, las fibrosis de los adipositos y hace que se oxigene mucho más, que circule una mejor cantidad de oxígeno y mejora muchísimo el aspecto del tejido solamente con esto. Además genera algo que es la angiogénesis o producción de nuevos vasitos sanguíneos. Entonces esta producción de nuevos vasitos sanguíneos va a generar una mucho mayor circulación de sangre, por lo tanto va a tener mejor nutrición, mejor oxigenación y el aspecto del sitio donde se aplique va a ser pues mucho mejor. Tenemos también la ozonoterapia, la ozonoterapia dependiendo del tipo, por donde se aplique y como se aplique, porque es decir, se utiliza la ozonoterapia para hacer incluso tratamientos nutricionales o bebidas a base de ozono, se hacen terapias de ozono a través de tratamientos del colon, se hace hemotransfusiones, autotransfusiones, ozonificando la sangre, es decir, sale la sangre de la persona, se pasa por un aparatico, se ozonifica y vuelve ingresa a la persona. Esto mejora muchísimo el aspecto de la persona porque el ozono funciona como un antibiótico natural, oxida y pues destruye algunos microelementos o bacterias o pues parásitos que no deben estar allí mejorando la calidad de las células que reciben y mejorando la oxigenación de ellas mismas. Tenemos la biopuntura que pues es un tipo de tratamiento a base de algunas sustancias que lo que van a hacer es como una lisis del adipocito, entonces se rompe pero debe ser ayudado con otro tipo de tratamiento, ojalá de los estéticos o fisioterapéuticos que lo nombré anteriormente. También se hacen terapias de subducción que es ya separar la piel, separar los nódulos, abrirlos, hacer como una especie de lipo pero no tan marcada, no con uso de anestésicos, sino simplemente separando el tejido para que este vuelva a cicatrizar de una forma correcta. Es menos utilizada pero también funciona, sino que pues se utiliza menos porque es muy traumática. Y tenemos como un ayudante específico y especial el plasma rico de plaquetas que existe en la tercera y la cuarta generación. Personalmente me gusta más el de cuarta generación porque son factores de crecimiento celular, entonces al colocarlo dentro de los sitios donde es la fibrosis, las células se defienden y pueden ayudar a eliminar mucho más rápido las toxinas y reparar los tejidos porque son factores de crecimiento celular, es decir, se extrae de las plaquetas. Las plaquetas son unas celulitas que ayudan a reparar los tejidos cuando hay una cortada, cuando se está deteriorando el tejido, etcétera, etcétera. Entonces la plaqueta se rompe, libera estos factores de crecimiento y esto hace que mejore la cicatrización. Entonces imagínense en una celulitis o en una PDF de la que estamos hablando, la mejoría va a ser mucho más notoria, mucho mejor, pero debe ser también ayudado con tratamientos de índole estético o fisioterapéutico. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Cualquier inquietud pueden visitarnos en nuestra página de YouTube Hogar TV Channel y nos vemos en otra próxima oportunidad. ¡Gracias!